Bueno, estamos muy contentos porque este año podemos festejar los dos años de la inauguración del centro, como vos decías, el año pasado hubo que suspenderlo, y bueno, un poco también darle inicio a las actividades del centro, que si bien nunca se suspenden, pero bueno, este año ya con todo el protocolo a seguir y con toda una serie de proyectos, vamos a iniciar las actividades formales a partir de abril, así que bueno, muy contentos porque vamos a reunirnos con una merienda a la canasta, y bueno, pasar un momento agradable para poder convocar a todos los que trabajamos en CONIN. Y seguramente, Claudia, también es un momento como para pensar, repensar lo que se viene haciendo, afrontar el nuevo año, ¿qué balance hacen así, como primero y rápido, de este tiempo en Tandil? Bueno, si nos abocamos a lo más inmediato que fue el año pasado, fue un año bastante especial, porque bueno, creo que a todos nos pasó que no estábamos preparados para afrontar lo que pasamos, con lo cual se trató de hacer lo mínimo que podíamos, dada las circunstancias, y prácticamente, bueno, en todo momento tuvimos asistencia a las familias a domicilio, cuando no se podía realmente tener presencia de las familias en el centro, siempre mantuvimos el contacto domiciliario, y no recuerdo, es a partir de agosto más o menos, Diana. Comenzamos con los controles en el centro de los chiquitos, pero en un número muy reducido, lo que se permitía en ese momento. Así que bueno, de todas formas, bueno, fue un año, ya te digo, se hizo lo que se podía, por eso este año tenemos muchas expectativas, como para poder remontar toda esa situación, sobre todo la parte de talleres, que son fundamentales para la formación de las mamás, así que bueno, ya te digo, con todo el tema de protocolos que nos mandan desde Mendoza, más lo que se permite acá en Tandil, estamos organizando, digamos, todas las actividades del centro. Diana, ¿cómo es? El objetivo es que la asistencia de las familias, o sea, de las mamás con los chiquitos, sea semanal, o sea, no como hasta ahora, que tenían una asistencia cada 15 días o más, porque no nos daba el tiempo para otra cosa. ¿Y cómo se da ese contacto entre las familias, las mamás, los chiquitos y con In? ¿Llegan en forma voluntaria? ¿Llegan a través de otras instituciones? ¿Cómo se produce el acercamiento? En algunos casos vienen derivados de alguna institución, y muchas veces es a partir de, digamos, llega por ejemplo a la coordinadora o a la directora, qué tal familia, los ven a los chiquitos que están necesitados, o a partir de las autoridades de los jardines de infantes, es variada el tema del acercamiento. Por supuesto que previo al ingreso a CONIN, hay una evaluación de la directora, de la coordinadora, de la trabajadora social, hay visitas domiciliarias para ver cuál es realmente la condición en la que está la familia, los chiquitos son vistos por la pediatra, por la nutricionista para ver su condición sanitaria, y bueno, a partir de todos estos elementos es que se decide su ingreso a CONIN. Claudia, ¿y el número se mantiene? ¿Ha crecido de familias o de chiquitos y mamás que asisten, que acompañan? Mirá, en general más o menos se mantiene en ciertos valores, se puede decir que no hay cambios significativos, porque en la medida que van ingresando familias, también algunas son dadas de alta. En este momento, para iniciar el año, estaríamos con 22 mamás, y 31, 32 chiquitos. Pero tenemos capacidad como para absorber hasta 30 familias de atención. Pero bueno, también estamos con este tema de los protocolos, que esto nos limita mucho tanto en la presencia en el centro, como en el transporte que nosotros hacemos a través de una combi. Así que, bueno, lamentablemente, o sea, manejamos esos números. Claudia, bueno, a ver, a festejar el domingo entonces, este aniversario, y a empezar a pensar ya, evidentemente lo vienen haciendo, en este 2021 que llega con algunos cambios, pero tal vez no como fue el 2020. Esperemos que no. Esperemos. Es más, también tenemos proyectado trabajar sobre la campaña de socios, y padrinos, que para nosotros es muy importante, porque es nuestro principal sostén económico, dado que los eventos se redujeron muchísimo durante este año. Y bueno, vamos a ver si este año podemos ampliar un poquito los eventos que convocan personas, y no nos tenemos que mantener con aquellos que, bueno, que están permitidos. Así que, bueno, creo que después de esta entrevista van a subir un, este... Institucional, sí. Un video, no me salió. Un video institucional, justamente invitando a quienes nos vean a sumarse como socios y padrinos. Pase lo que pase en el mundo, sin importar las adversidades, CONIN sigue trabajando. Gracias a todos los que nos apoyan con esfuerzo y dedicación. Para mejorar la situación nutricional de los niños en Argentina. Cientos de profesionales trabajan en los centros CONIN, Otros recorren muchos kilómetros para llegar a donde nos necesitan. Brindando asistencia bajo las normas de bioseguridad y disposiciones locales. Para realizar controles médicos a líneas desnutridos y a riesgo. Los más pequeños, pase lo que pase. Necesitan alimentarse, recibir cuidados y tener un ambiente que los contenga. Una buena alimentación y estimulación son claves para el desarrollo. Por eso, seguimos acompañando a miles de chicos en el país. Brindándoles apoyo nutricional, afectivo y educación para sus familias. Hoy, más que nunca. Tenemos que estar siempre donde nos necesiten. Sabemos que implica un gran esfuerzo para todos. Necesitamos hoy de tu colaboración. Por eso, cada aporte, por más pequeño que sea, puede transformar en este tiempo la realidad de un niño y su familia. Hoy te quiero pedir ayuda. Hoy te quiero pedir ayuda. Sin dos particulares. Sin tener una pereza. Y si fuera una parte del gobierno, puedes ganar una mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!